Pinceles y rodillos Rosarpin, productos hechos con calidad, tecnología, prestigio y experiencia. Rosarpin, desde 1932, te da todas las manos que quieras. ¿Rompiste el parabrisas de tu auto? No te preocupes, el Parabrisas Centro tiene la solución. Vente y colocación de parabrisas en nacionales e importados. Grabado de cristales, Parabrisas Centro, Nitro 2247, 485-4914. La figura, la figura del fin de y del año tenístico es este señor Andy Marra y que la semana pasada les conté había alcanzado el primer lugar del ranking mundial y lo refrendó coronándose en el Master de Londres, venciendo en la final a la hora número 2, el serbio Novak Djokovic, el escocés. En 2016 se quedó con un gran slam, tres Masters y el oro olímpico, demostrando que hoy por hoy es el mejor de todos con la raqueta. ¡La frase! Creo que fueron superior, New York fue superior a nosotros. Hoy esta noche nos ganó bien. Salvo no podía haber ganado con cualquier otra jugada, menos con la jugada del penal, porque no sé lo que ve Djokovic, realmente desde el lugar que él está, no ve, no ve que hay una mano, pero no se puede ver, imposible. Y después, bueno, después claramente no hay ninguna, no se ve ninguna intención y menos manos, porque no existió. El técnico de River no anduvo con vueltas y pese al penal mal sancionado a favor de la lepra, reconoció la superioridad del rival, quien le ganó muy bien y es escolta del puntero Estudiantes. El gol, este de Teo Gutiérrez, para que Central se lleve un buen empate de la bombonera. En primer lugar lo elijo el gol porque fue tras una brillante jugada colectiva, y en segundo lugar porque fue el primer tanto del colombiano con la casaca canalla. El tema es que Teo después se hizo expulsar tontamente, demostrando que hoy por hoy tiene la cabeza más en River que en Central. Los números 19 a 16 fue la derrota, sí, sí, otra vez derrota de los Pumas, esta vez ante Escocia, lo que los hace descender en el ranking y los pone en una situación complicada de cara al sorteo del próximo mundial. 26 puntos sobre 30 posibles, es lo que tiene Estudiantes de tremenda campaña que apila su juego efectivo para seguir firme en la punta del torneo. Esta vez fue 1 a 0 ante Colón, con gol de Viatri y atajadón de penal de su arquerito Zapa en el final del juego. La perlita, esto que pasó en el partido entre Independiente y Pinocho por la primera división del futsal de nuestro país. Una señora, indignada porque con un auto le habían tapado la salida de su cochera, se sentó en el medio de la cancha y no dejó que continúe el juego hasta que no retienen el auto de allí. Pero qué locura, tenía razón la Germo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!